Sí, buenas tardes familia. Alguien me preguntó, oye Joe, ¿y en San Claude no hay terreno? Mira, estoy en San Claude, al lado de Lake Toho. Algunos tienen ranchos con caballos y vacas. Otros, mira, a ver. Este hizo una casa, hizo un rancho también. Otros pusieron un móvil home. Este tiene caballo. Este puso una casa. Más abajito vi a alguien que puso un móvil home. Lo bueno de vivir en el campo es que usualmente no hay restricciones en qué tipo de estructura puedes tener en tu propiedad. Eso puedes tener un móvil home. Puedes tener un camper. Puedes tener un, este, ¿cómo se llama? Una casa. Mira, este ahí, no sé qué están haciendo. Ah, esto es un sembradero. Este se inventó el sembradero. Mira, este hizo un móvil home. Mira, aquí está. El código postal en esta zona es el 3, te digo ahora. El código postal aquí es 3, 4, 7, 7, 2. O sea, ¿dónde estamos ahora? En el campo. Mira, este, ¿qué? Mira, este es un móvil home. Mira, este es una tremenda casa. Aquí hay terreno de un acre, dos acres, cinco acres. Aquí es que están, ¿ok? So, de nuevo, en Orlando y en Kissimmee ya no hay terreno tan grande, pero el sembradero es una opción. Yo no soy realtor. So, please, no me llamen a mí que quieres comprar propiedad. Yo te puedo ayudar con un móvil home sin el terreno, pero te traigo esto como información porque ya que estoy aquí, mira, aquí hay otro más que hizo un móvil home. Este de aquí, mira, una casa. El del lado, otra casa más o de nuevo, en este tipo de propiedad, en este código postal, buscate un realtor que te traiga hasta acá. ¿Cuánto valen? No sé, pero mira. Mira, este es un cote de casa que se trae hasta aquí. Mira, este hizo casa con piscina. Mira, aquí tienes uno que se está vendiendo. Mira, mira. ¿Y cuál es esta calle? Para los que preguntan. Esta es la calle Kissimmee Park Road. Mira, acá hay un sembradero. Esto es campo en St. Cloud. Porque en Kissimmee no, no conozco de lugares que venden. Un acre, dos acres, sí. Pero en St. Cloud sí, en Christmas. Y mira qué troncos de casa hicieron estos señores. Yo voy a dejar que este tronco me pase. Pásame, mijo. Sí, que tú tienes prisa y yo no tengo prisa. Yo estoy paseando. Mira esta casa. Mira, este está haciéndola. Mira, mira. Mira, se ve que la está haciendo. Nueva construcción. Él la está haciendo. Eso tú puedes comprar un... El terreno. Arreglarlo. Tu casita hizo. Esto es una opción. Claro, para los que tienen el dinero. Porque esto te va a salir en medio millón de dólares. Ponga el terreno. Tú vas a los árboles. Traes la luz. Haces todo de la casa. No te va a salir en 100 mil dólares. Eso no me... No me llames pidiendo. Porque aquí no va a ser tan barato. Aquí los terrenos son grandes. Pero de nuevo, tu Realtor. Y siempre digo, sí, tú puedes encontrar toda esta información en Realtor.com, en Trula, en Zilo. Pero siempre te recomiendo que busques a un Realtor que te represente a ti y tus intereses. Y no te cuesta más la casa porque tengas un Realtor, ¿ok? Y él te puede ayudar. Él tiene acceso a toda la información que, you know, mirando en el internet no vas a tener el acceso. Mira qué chulería. Él vive en el campo. Sí. La gente compraron, arreglaron. Y mira para allá. Así era que estaba la tierra antes. Y ellos la arreglaron y la pusieron bonita. Entonces, sí, hay tierra barata, pero mira cómo está. Bueno, si tienes preguntas acerca de mudarte al centro de la Florida, llámame 407-300-6318. Mi especialidad es vender mobile homes. No vendo propiedades o no te puedo ayudar con... Si tienes terreno, no te puedo ayudar, ¿ok? Pero soy tu experto local. Llevo más de 44 años viviendo en Orlando. Más de 30 años ayudando a personas a mudarse al centro de la Florida. Te quiero ayudar, te quiero bendecir con información. Y como siempre te digo, soy yo y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.